Bueno, el proyecto tiene que ver, como venimos haciéndolo de manera sostenida, porque hace un tiempo que estamos trabajando con esta problemática, la necesidad de contar con políticas públicas respecto del control de los perros y los animales que andan en la calle. Nosotros decimos el control y el cuidado que deben tener nuestras mascotas y las que viven en la calle para que justamente no se transformen en un foco de problemática, sino que sea una verdadera alegría dentro del hogar de cada una de las personas que decidimos tener animales. Es un proyecto de ordenanza, está en la Comisión de Legislación, y bueno, no es que se necesita ser ya aprobado y necesitamos varios análisis y estaríamos dispuestos a reunirnos con todo el personal y todas las personas o todos los profesionales del distrito para mejorarlo y lograr de una vez por todos que Pehuajó respete a sus animales y respete a las personas a través de un cuidado adecuado de los mismos. Es decir, los perros ni los gatos no pueden andar circulando por la vía pública porque además de enfermedades provocan accidentes. Entonces, bueno, además de la campaña que corresponde, una campaña firme, segura, sostenida en el tiempo de difusión y de educación, nosotros proponemos algunas cuestiones más. Colocarles los chips, que sabemos, es decir, todos los perros, una manera para tener sensados a ver cuántos animales hablamos cuando hablamos de perros, de mascotas concretamente, cuántos animales hablamos cuando hablamos de perros que están en la calle porque a veces hay barriadas que hay un montón, a veces no hay y sabemos que es el Estado el que debe garantizar el cuidado y la atención de estos animales. En Pehuajó hay muchas asociaciones o voluntarios dedicadas a este cuidado, pero sabemos que como pehuajenses es el Estado el que debe hacerlo. Para qué la colocación del chip, porque nosotros apostamos a una entrega responsable, es decir, en el caso de los perros que están tanto en refugios como en la calle, que darlos en adopción, pero darlos en adopción no para que se transforme en un comercio y la gente, es decir, el estímulo como sucedió en el municipio de Altagracia que se le dio el estímulo al contribuyente con la quita en los servicios y en las tasas municipales y se le daba la comida, que también lo hacemos acá, pero con un seguimiento sostenido, no sólo por parte, en este caso, de la municipalidad, sino en conjunto con las ONG. Este es un compromiso de todos los ciudadanos, si queremos llegar a buen puerto, tener el cuidado de las mascotas, no ser desaprensivos y tener una buena educación respecto de este tema. Así que, bueno, básicamente es eso. Adriana, teniendo en cuenta lo que ocurrió y que quedó marcado en la comunidad en la votación por el tema de la colaboración con SOPAP, del acercamiento del municipio al trabajo que está haciendo una ONG, un grupo de gente común que se hace cargo de una actividad del Estado, ¿confían en que en esta oportunidad puede tener otra suerte, que no sea el rechazo como ocurrió en esa oportunidad? Uno siempre apuesta y confía a que se pueda hablar, se pueda dialogar, se pueda incorporar a todos estos voluntarios, a SOPAP y a los otros voluntarios que hay en Pehuajó, el colegio de veterinarios que en esta semana nos invitó a una charla, como en toda la comunidad, que estaremos y asistiremos en la medida de nuestras posibilidades, pero bueno, sabemos que esto es complicado, sabemos que la votación no tenemos la mayoría, por eso apelamos, creemos que tiene que ver con una necesidad, porque tenemos que educarnos para no ser crueles, para tratar como corresponde a nuestras mascotas y hacernos cargo de aquellos que viven en la calle y están en la calle. Nosotros no solo nos dijeron que no a esos dos empleados que pedimos para SOPAP, nos dijeron que no el año pasado para el quirófano móvil, que lo habíamos presentado, también con un 0800 para acompañar a la gente que veía en la calle, y bueno, se eligió otra cosa, se eligió la contratación de un profesional que debe dar buenos resultados, pero era más rápido y los municipios apuestan, los municipios modernos apuestan a otro control, es decir, con el quirófano, castrándolos, que sabemos que es cierto y el porcentaje se reduce altamente en la natalidad de los perros que andan en la vía pública, entonces, es decir, sabemos que se va a lograr una tenencia responsable si educamos y si damos herramientas. El tema profesional dedicado a las castraciones, hay gente que tiene que pasar por la oficina, es decir, si lo quiere gratis, tiene que pasar por la oficina de desarrollo social, hacer la encuesta, etcétera, etcétera, pero quien deja un animal en la calle es desaprehensivo y no está educado, entonces, el animal sigue en la calle, a lo mejor a veces habrá quienes hacen la encuesta, pero hay mucha gente que no la hace y bueno, no sé, son 20 por mes que teóricamente tiene que castrar el profesional, que seguramente deben ser más, pero siempre es insuficiente. Así que bueno, confiando, Andrea, siempre confiando porque creemos que son cosas que hacen a la buena voluntad, por un lado, hace a la buena voluntad de los otros sectores políticos y por otro lado, hace al bienestar de nuestros pobladores, de nuestros ciudadanos pehuajenses. Adriana, muchísimas gracias como siempre por la información. Bueno, Andrea, nos veremos mañana si Dios quiere. Seguramente. Que tengan buen día vos y todos tus oyentes.